En torno de una mesa de cantina, una noche de invierno, regocijadamente departían seis alegres bohemios. Los ecos de sus sonrisas escapaban, y de aquel barrio quieto iban a interrumpir el imponente y profundo silencio. El humo de olorosos cigarrillos en espirales elevaba al cielo, simbolizando, al resolverse en nada, la vida de los sueños. Pero en todos los labios había risas, inspiración en todos los cerebros, y, repartidas en la mesa, popas pletóricas de androbo, whisky huajenco. Era curioso ver aquel conjunto, aquel grupo bohemio, del que brotaba la palabra chusca, la que vierte veneno, lo mismo que, melosa y delicada, la música de un verso. A cada nueva libación, las penas hallabanse más lejos del grupo, y nueva inspiración llegaba a todos los cerebros, con el idilio roto que venía en alas del recuerdo. Olvidaba decir que aquella noche, aquel grupo bohemio, celebraba entre risas, libaciones, chascamrillos y versos, la agonía de un año que amarguras dejó en todos los pechos, y la llegada, consecuencia lógica, del feliz año nuevo. Una voz varonil dijo de pronto, Las doce, compañeros, Digamos el requiescat por el año que ha pasado a formar parte entre los muertos. Brindemos por el año que comienza, Por que nos traigan sueños, Por que no sea su equipaje un cúmulo De amargos, desconsuelos. Brindo, dijo otra voz, Por la esperanza Que a la vida nos lanza De vencer los rigores del destino. Por la esperanza Por la esperanza Nuestra dulce amiga Que las penas mitiga Y convierte en vergel Nuestro camino Brindo porque ya hubiese a mi existencia Puesto fin con violencia Esgrimiendo en mi frente Mi venganza Si en el cielo de tu limpio y divino No alumbrara mi sino Una pálida estrella Mi esperanza ¡Bravo! Dijeron todos Inspirado esta noche has estado Ya hablaste bueno Breve y sustancioso El torno es de Raúl Alce su copa y brinde por Europa Ya que su extranjerismo es delicioso Bebo y brindo Clamó el interpelado Brindo por mi pasado Que fue de luz de amor Y de alegría Y en el que hubo mujeres seductoras Y frentes soñadoras Que se juntaron con la frente mía Brindo por el ayer Que en la amargura Que hoy cubre de negrura Mi corazón Esparce sus consuelos Trayendo hasta mi mente Las dulzuras De goces De ternuras De dichas De deliquios De desvelos Yo brindo Dijo Juan Porque en mi mente Bronte un torrente De inspiración divina Y seductora Porque vibren las cuerdas De mi vida El beso que suspira Que sonríe Que canta Y que enamora Brindo porque Mis versos Cualsaetas Lleguen hasta las grietas Formadas de metal Y de granito Del corazón De la mujer ingrata Y a desdenes Me mata Pero que tiene Un cuerpo Muy bonito Porque a su corazón Llegué mi cana Porque injúguen Mi llanto Sus manos Que me causan Embelesos Porque con creces Mi pasión Me pague Vamos Porque me embriague Con el divino Néctar De sus besos Siguió la tempestad De frases vanas De aquellas tan humanas Que hayan En todas partes A comodo Y en cada frase De entusiasmo Ardiente Hubo 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 Creciente Y libaciones Y reír Y todo Se brindó Por la patria Por las flores Por los castos Amores Que hacen Un valladar De una ventana Y por esas Pasiones Voluptuosas Que el fango Del placer Llena de rosas Y hacen De la mujer La cortesana Solo faltaba Un brindis El de Arturo El del bohemio puro De noble corazón Y gran cabeza Aquel que sin ambajes Declaraba Que solo Ambicionaba Robarle Inspiración A la tristeza Por todos Estrechado Alzó la copa Frente a la alegre Tropa Desbordante De risas Y de contento Los inundó En la luz De una mirada Sacudió Su melena Alborotada Y dijo así Con inspirado Acento Brindo Por la mujer Mas no por esa En la que hayáis Consuelo En la tristeza Recoldo Del placer Desventurados No por esa Que os brinda Sus hechizos Cuando besáis Sus risos Artificiosamente Perfumados Yo no brindo Por ella Compañeros Siento Siento por esta Vez No con Placeros Brindo Por la mujer Pero por una Por la que me Brindó Sus embelesos Y me volvió En sus besos Por la mujer Por la mujer Por la mujer Que me enseñó De niño Lo que vale El cariño Exquisito Profundo Y verdadero Por la mujer Que me Arruyó En sus brazos Y que me dio En pedazos Uno por uno El corazón Entero Por mi madre Bohemios Por la anciana Que piensa En la mañana Como en algo Muy dulce Y muy deseado Porque sueña Tal vez Que mi destino Me señala El camino Por el que volveré Pronto a su lado Por la anciana Adorada Y bendecida Por la que con su sangre Me dio vida Y ternura Y cariño Por la que fue La luz Del alma Mía Y lloró De alegría Sintiendo Mi cabeza En su corpiño Por ella Brindo Yo Dejad Que llore Que en lágrimas Desflore Esta pena Letal Que me Asesina Dejad Que brinde Por mi madre Ausente Por la que Llora Y siente Que mi ausencia Es un Fuego Que calcina Por la anciana Infeliz Que sufre Y llora Y que del cielo Implora Que vuelva Yo muy pronto Estar Con ella Por mi madre Bohemios Que es dulzura Verdida en mi amargura Y en esta noche De mi vida Estrella El bohemio cayó Ningún acento Profanó el sentimiento Nacido del dolor Nacido del dolor Y la ternura Y pareció Que sobre aquel ambiente Flotaba inmensamente Un poema de amor Y de amargura Y de amargura Taino de no Y de amargura Y de amargura Gracias.